Ah 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 Esto es como una especie de fortaleza Tío Parece estar entre un cortijo y un castillo Es tremendo esto Buenas Hola Ostia 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 Me cago en la puta, me ha asustado. ¿Esto es lo malo? El día que investiguemos las palomas, tío. Madre mía. Oye, impresionas, ¿eh? Esto de noche tiene que ser impresionante. Madre mía. De noche esto tiene que ser impresionante, tío. Madre mía. No me de noche. Mira, 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 mira. Uf. Me han puesto los bellos puntos aquí, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? ¿Qué grande es esto? Madre mía, ¿esto qué es? Esto es como un castillo. Madre mía. Pues bueno, pues este sitio va a ser para el día 30, no es decir donde estamos, evidentemente. Pero me parece a mí que vamos a venir aquí, porque a mí me ha gustado mucho. Y a Bane también. Mira, hermano, que como vea. El sitio es tremendo, ¿eh? Tremendo. Joder, ¿cómo impresionas esto, tío? Madre mía. Uf. Madre mía. Impresionante. La familia aquí, impresionante. No vea, qué sitio más guapo. Ha merecido la pena venir, ¿eh? Ha merecido la pena venir, tío. No vea, tío. Impresionante, tío. Impresionante el sitio. Madre mía. Esto que tiene, no sé, tiene como un momento románico, romano, romano, árabe, no sé. Es más romano, ¿no? Mira que, vamos, es impresionante. Es grandísimo todo esto, ¿eh? Es grandísimo. Bueno, ¿sabes cuál es el próximo objetivo, no? ¿Sabes cuál es el próximo objetivo, no? ¿Dónde estás? ¿Has subido? No sé. ¿Cómo se ve? ¿Sabes cuál es el próximo objetivo, no? Un dron. Cuando podamos. Empezamos la investigación con un dron. Hostia. Mira por abajo, ¿cómo están las escaleras? No, pero mira por abajo, a ver cómo está. Para yo subir, ¿no? Yo subir, ¿no? Ah, no subir, vale, vale. Hostia. Hostia. Oh, madre. ¿Qué es la cámara? Madre mía, mira. Son tejas, estas te van a un dinero, ¿eh? Sí, porque estas no se pueden tirar. Son de la antigua. Son tejas protegidas, estas. Pero esta es todo normal, ¿eh? ¿Sí? Porque hay un hueco. Sí. ¿Se pone una cámara aquí? Una cámara aquí y ya está, ¿eh? Madre mía. Impresionante, chicos. Impresionante. ¿Tienes que ir a la otra escalera que había aquí? La verdad es que el sitio merece la pena. No me he pegado un buen trecho, pero... No me merece la pena, a menos, porque nos enciende estamos, pero... ¿Pero si ponemos un hueco? ¿Pero si ponemos un hueco? ¿Eh? ¿Eh? ¿Esta otra parte? Yo creo que esta parte es la de antes, ¿no? ¿No? Sí. 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 Bueno, pues entiendemos... No, concierto. No, concierto. No, yo creo que se va a conseguir el paquete. ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no? Por aquí era. Era por aquí. ¿Qué está? ¿Está? ¿No está cortada? No. Ah, no, por aquí no me ha tomado yo. Ten cuidado, ¿eh? Hostia, no veas. Otras escaleras, tío. No tiene nada. Espera. Aquí. Lo voy a sacar. Mira, este se ríe para arriba. Mira el techo, aquí. Los suelos están... Se ríe para arriba. Ah. Esto es decir que estaba cortada, ¿no? Impresionante. Esto de noche tiene que ser. Hostia. Como dicen los catalanes. Brutal. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Esta, tío? Sí, mira, ahí. ¿Esta, tío? Con gafas de zoos, ¿no? Parece que tiene esta gafas de zoos. ¿Pero no parece que tiene gafas de zoos? Con gafas de zoos. A ver, ¿esa es tu lado? Mira, lo vais ahí, chicos. Mira. Ahí, ahí. Bueno, pues nos vamos allá, chicos. Porque tenemos otro que ve por ahí. Así que creo que hemos hecho un buen reportaje. Para que veáis uno de los lugares donde vamos a venir a investigar. Las palomas a mí me han acojonado antes, tío. Este arco parece moro, tío. Es que tiene rasgos árabes, rasgos románicos. Tiene un poco de todo. Y esto parece un nicho, tío. Joder. Mira ahí con un paraban. Bueno, pues nos despedimos. Espero que os haya gustado el reportaje. Y, bueno, pronto estaremos aquí investigando, seguro. Porque tío es súper. Venga. Chao. Adiós. Por el Málaga siempre. En primera línea. Hermano, no te gustará esto. Adiós. Chao. Adiós. Gracias.